¡Porfé! ¡Esto es para vos! ¡En realidad hay camiseta! ¡Vení, Diego! Vení que estamos cerrando el programa. Diego prometió que llegaba. ¿A Blues? Sí, por favor. ¡Ahora, pará, pará, pará! ¡A Diego y a Charlie no nos paran! ¡Vení! Bueno, van ahora al Maradona Blues. Porque yo lo digo, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ey, chicas! ¡Vamos! ¡Qué maravilla! ¡Qué gracias! ¡No, de nada, Diego! Muchas gracias. No pude llegar antes, no pude llegar. ¡Esto fue en el exacto momento! Yo te conozco de otro lado Entre la oscuridad y la luz Yo te creí Cuando nadie te iba a ver Yo dibujé un autobús Yo tengo el maradona blue Un accidente Un accidente No es pecado No es pecado estar así Compré tus discos Y da todo para hacer Por eso quiero tú vivir Es solo el malo amor Escribí yo Yo siempre estuve aquí a mi lado Yo siempre siempre vien que hacer Hasta cierto punto, obviamente Yo te cuidaba Yo te cuidaba De la ola escala cruz Es solo el maradona blue Perdón Perdón Nos vamos a un corte y en el próximo bloque más más cumpleaños by Torta viene para brindar ¿sí? ¿nos vamos? no porque me lo debía a mí mismo estar al lado de él la necesidad de que se diera el cumpleaños de él vamos, un corte y hay más cumpleaños vamos, vamos estamos en el aire no se nota pero estamos en el aire ¿qué hago Charlie ahora? decime vos porque si no lo puedo parar ¿qué me voy a poner a proponer yo? y bajá la tierra porque el aire te vas a caer alza acá hagamos un brindis con todo el mundo que bien one, two wow salud wow salud para todos salud para todos también charlie charlie bueno ya la saludaste a Claudia también está Claudia sí, charlie ya la saludaste antes pero le damos la bienvenida a Claudia y dame una copa también para que brindes que lo cumpla feliz que lo cumpla García que lo cumpla feliz que lo cumpla feliz que lo cumpla feliz no te gusta, ¿no? se ha sacado el disco bueno que pará que se va a incusión le duele esta la vida bueno, pará, pará, pará la luz bueno para para ir